¡Mano! Dicen por ahí que nos estamos muriendo de hambre, compa. Sí, claro que nos estamos muriendo de hambre, no hay nada, papá. No hay una parrande de birra en los chinos, no cierran las areperas, ¿cómo es eso? Ah, bueno, tú sabes, todo a su conveniencia, ellos todos los coordinan. ¿Comiste allá acá? Dicen, me comí dos, pues me regalaron, no tenía nada.